¿Qué es el trabajo de la institución? Sí, estamos enfocados en dar servicio a la ciudadanía, hacer un acercamiento con la ciudadanía para colaborar primeramente con ellos con información y luego que la ciudadanía nos colabore con el cumplimiento oportuno de los deberes y obligaciones que tiene con la administración tributaria. Para el efecto, tenemos ya calendarios de capacitación que lo pueden revisar en la página web del Servicio de Rentas Internas. Constantemente estamos haciendo capacitaciones. Justo el día de hoy estamos con una capacitación para sectores prioritarios de devolución, personas con discapacidad se están acercando a capacitarse el día de hoy y constantemente, como le digo, estamos con capacitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!